El Ayuntamiento de Jalpa de Méndez, que preside la alcaldesa Núñez López Sánchez, acompañada del DIF y su equipo de trabajo, hizo entrega de juguetes en diversas escuelas del municipio, iniciando en la Escuela Primaria Gregorio Méndez, continuando en Jardín de Niños Miguel Hidalgo, Jardín de Niños Venustiano Carranza y Escuela Primaria Antonio Serino Cruz. Por permitirnos entrar a esta casa de estudio tan emblemática, su escuela. ¿Quieren la cascada? ¡Sí! Pues muchas gracias a la maestra, al director, que nos dejó pedir a dejar este regalo que nos dejó venir por allá por el Ayuntamiento. Quiero agradecer a nuestro profesor, a la técnica Anaí, muchas gracias Anaí, al ingeniero Patricia, muchísimas gracias Juanita. A la maestra Juanita, que por muchos años dejó conocimiento a mí, para que ustedes, no sé si sus hermanos o sus papás, pero sí, gracias maestra Juanita, por ese amor a la niñez, amor a la educación, que impartió usted en lograr tantas y cuarenta años en el sector educativo. A licenciado Leo Martínez, empezado del LIMP, muchas gracias Leo, por hacer posible a todo el equipo que nos viene acompañando del LIMP Municipal. A los maestros, muchísimas gracias, por hacer posible que estos niños no estén aquí, los vi muy respetuosos, muy cariñosos, y eso es. Eso es una educación, no nada más es sumar, arrastrar y leer. Este es un bien la monstruo de cariño que ellos tienen, la espiritualidad. Muchas gracias a los maestros, la verdad, que es lo que tenemos que informar en estos momentos, como es la situación en términos sociales bastante deteriorados. Vamos a formar jóvenes niños urbanistas, niños espirituales, niños respetuosos, niños que vayan caminando, vayan transitando por el camino de la verdad, de la honestidad, y que sean unos japanecos orgullosos que se sientan de haber nacido en esta tierra de abogados mismos. Muchísimas gracias pues a todos, y que sean para bien de todos los niños un gran día, y que sigamos adelante, pasamos con sus ojos, maestro, gracias, gracias a todos de corazón. Buen día. Para Telenoticias 10, Andrea Castellanos. Para Telenoticias 10, Andrea Castellanos.